Damos comienzo al acto académico de colación de grado de los alumnos recientemente egresados de la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Quilmes. Preside la ceremonia el señor vicerector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar, el señor secretario de Educación Virtual, doctor Germán Dabat, la señora subsecretaria de Educación Virtual, magíster Eugenia Colebecki, la señora directora del Departamento de Economía y Administración, licenciada María Elisa Causté, el señor director de la carrera Contador Público Nacional, magíster Héctor Paulone, el señor director de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, licenciado Ernesto Toffoletti, la señora directora de la carrera Licenciatura en Turismo y Hotelería, magíster Noemí Gualingre, y el señor director de la carrera Licenciatura en Administración, licenciado Sebastián Torre. También se encuentran presentes otras autoridades, docentes, alumnos, personal de Administración y Servicios, egresados y familiares. En primer lugar, se entonarán las estrofas del himno nacional argentino. La carrera Licenciatura en Comercio Internacional, la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, La carrera Walt eleven es un какую-чикatter�inander. La carrera Licenciatura en Comercio Internacional, ast sea, perfecta de abdas de los estudiantes y misericordios, ¡Gracias! 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 Dando inicio al acto de colación de grado, el señor vicerector, el doctor Alejandro Bizar, tomará juramento a los egresados según las fórmulas de rigor. Solicitamos a las señoras y señores egresados ponerse nuevamente de pie. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo vuestra profesión, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes de la Nación Argentina? Sí. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo vuestra profesión, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes de la Nación Argentina? Sí. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo vuestra profesión, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes de la Nación Argentina? Sí. Si así no lo hicieres, que la patria os lo demande. Aplausos. Seguidamente se iniciará la entrega de diplomas a los egresados. En primer lugar, el señor vicerrector doctor Alejandro Villar hará entrega del diploma y la mención de honor correspondiente a la egresada con mejor promedio académico. Licenciada en Educación, María del Carmen Asunción Cid. Aplausos. 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 Contadora Pública Nacional, Rocío Soledad Dorao. Contador Público Nacional, Gonzalo Fabián Mendoza. Contador Público Nacional, Pablo Mariano Minen. Contadora Pública Nacional, Nadia Lorena Piflax. Contadora Pública Nacional, María Celeste Polaco Echevarne. Contadora Pública Nacional, Priscila Brenda Quintana. Contador Público Nacional, Rolando Gustavo Javier Rode. Contadora Pública Nacional, Patricia Alejandra Suau. Contadora Pública Nacional, Susana Marlén Tapia. Contadora Pública Nacional, Martín Gaspar Sabino Villarreal. Seguidamente, el señor director de la carrera Licenciatura en Administración, licenciado Sebastián Torre, hará entrega de los diplomas a los egresados en la carrera en Administración. Licenciado en Administración, Germán Gustavo Diel. Licenciado en Administración, Alberto Jacobo Siev. Gracias. Licenciado en Administración, Alejandro Daniel Taboada. Gracias. A continuación, la señora subsecretaria de Educación Virtual, Magister María Eugenia Colebecki, hará entrega de los diplomas a los egresados a la carrera Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Sofía Miriam Brailovski. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Alberto Luis Jesús Capdepont. Gracias. 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 Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Elena Margarita Fuxman. Gracias. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Daniel Galarza. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Nora Ester Mares. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Rodolfo Alberto Morel. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Lorena Soledad Tenaglia. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Gustavo Balsechi. Gracias. Seguidamente, el señor director de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciado Ernesto Toffoletti, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Comercio Exterior. Licenciada en Comercio Internacional, Débora Wanda del Santos. Licenciada en Comercio Internacional, Sheila Tamara Condese. Licenciada en Comercio Internacional, Esteban Fayt. Licenciada en Comercio Internacional, Silvia Patricia Farías. Licenciada en Comercio Internacional. Licenciada en Comercio Internacional, Yamila Yardelewski. Licenciada en Comercio Internacional, Gabriel Alberto Berga. A continuación, la señora subsecretaria de Educación Virtual, Magister María Eugenia Colebecki, hará entrega de diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Educación. Licenciada en Educación, Silvana Beatriz Bersano. Aplausos. 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 Licenciada en Educación, Estela Maris Cao. Aplausos. 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 Licenciada en Educación, Malvina Ercilia de Montial. Licenciado en Educación, Ariel Germán Domene. Licenciada en Educación, Gladys Nora Donaire. Licenciada en Educación, Andrea Silvana Fesia. Licenciado en Educación, Raúl Alberto García. Licenciada en Educación, Carolina del Rosario Luján Guevara. Licenciada en Educación, Elba Yubner. Licenciada en Educación, Miriam del Valle Landrein. Licenciada en Educación, Dora Lange. Licenciada en Educación, Silvana Mariela Leiva. Licenciada en Educación, Damiano Osvaldo Macías. Seguidamente, el señor Secretario de Educación Virtual, doctor Germán Dabat, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Educación. Licenciada en Educación, Graciela Mónica Martín. Licenciada en Educación, Ricardo Montiel. Licenciada en Educación, Walter Alejandro Morelo. Licenciada en Educación, Leandro Hernán Mujica. Licenciada en Educación, Elisabeth Axeña Piscunov. Licenciada en Educación, Analia Noemí Rivas. Licenciada en Educación, Esteban Mauricio Rodríguez. Licenciada en Educación, Mónica Alejandra Rolón. Licenciada en Educación, Janina Noelia Russo. Licenciada en Educación, Elba Zunilda Salazar. Licenciada en Educación, Angélica del Carmen Sánchez. Licenciada en Educación, Angélica del Carmen Sánchez. Licenciada en Educación, María Cecilia Esperanza. Licenciada en Educación, Julia Susana Sini García. Gracias. Culminando, la señora directora de la carrera Licenciatura en Turismo y Hotelería, Magister Noemí Gualingre, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Hotelería y Turismo. Licenciada en Hotelería y Turismo, María Luisa Azambulla. Licenciada en Hotelería y Turismo, María Victoria Britos. Licenciada en Hotelería y Turismo, Julieta Soledad Cepeda. Licenciada en Hotelería y Turismo, Laura Soledad de Santo. Licenciada en Hotelería y Turismo, Laura Soledad de Santo. Licenciada en Hotelería y Turismo, Romina Celeste Galvez. Licenciada en Hotelería y Turismo, Xiao Chung Wang. Licenciada en Hotelería y Turismo, Elena Graciela Landy. Licenciada en Hotelería y Turismo, Jimena Soledad Leguizamón. Licenciada en Hotelería y Turismo, Jimena Soledad Leguizamón. Licenciada en Hotelería y Turismo, Julieta Nicol Lentini. Licenciada en Hotelería y Turismo, Verónica Guadalupe Iguacita. Licenciada en Hotelería y Turismo, Elena Nicisquina. Licenciada en Hotelería y Turismo, Elena Nikisquina. Licenciada en Hotelería y Turismo, Carolina Redí. Licenciado en Hotelería y Turismo, Aldo Gustavo Rodríguez Enrique. Licenciada en Hotelería y Turismo, Mariela Alejandra Espoltore. Gracias. Licenciado en Hotelería y Turismo, Luis Miguel Tarantola. Licenciado en Hotelería y Turismo, Matías Ezequiel Banque Menade. Gracias. Licenciada en Hotelería y Turismo, Andrea Elizabeth Vignone. Licenciado en Hotelería y Turismo, Leandro Martín Vilariño. Culminando, la señora directora del Departamento de Economía y Administración, Licenciada María Elisa Acosté, hará entrega de los diplomas a los egresados de las carreras, Licenciatura en Terapia Ocupacional y Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales. Licenciada en Terapia Ocupacional, María Victoria Aspilicueta. Licenciada en Terapia Ocupacional, Carla Valeria Cisneros. Técnica Universitaria en Ciencias Empresariales, Beatriz Noemí D'Amico. Técnico Universitaria en Ciencias Empresariales, Carlos Alejandro de Robertis. Técnica Universitaria en Ciencias Empresariales, Sandra María Nieva. Contador Público Nacional, Matías Daniel Romero Rognioni. Contadora Pública Nacional, María Eugenia Lauranz. Licenciada en Administración, Blanca Noemí Iglesias. Finalmente y cerrando este acto de colación de grado, hará uso de la palabra el señor Vicerector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Alejandro Villar. Bueno, gracias. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Este acto que cada tanto se hace en este auditorio es uno de los eventos más importantes que tiene la universidad porque significa que se ha llegado a un punto, a un objetivo en donde ustedes han puesto un gran esfuerzo. Sabemos lo que significa estudiar en la universidad, sabemos lo que significa estudiar a través de las nuevas tecnologías, sabemos el esfuerzo que ustedes han puesto y dándole tiempo a la familia, a los afectos, al sueño, al descanso, y demostrando las capacidades y la tenacidad que se requiere para tener el título que hoy ustedes tan felizmente están pudiendo disfrutar. Para nosotros es muy importante porque es una de las funciones centrales de la universidad, junto con la investigación, la producción de conocimiento y la extensión universitaria que nos vincula con el medio en donde nosotros estamos. Probablemente para algunos de ustedes esta es la primera vez que vienen a la universidad en términos físicos o una de las pocas veces. Sabemos que esto, digamos, que aquellos que estudian en forma presencial tienen una relación diferente con el espacio que esta universidad tiene, pero en el espacio, en el ciberespacio, nosotros nos esforzamos por generar una comunidad, una comunidad académica, en donde docentes, tutores, estudiantes, directores de carrera, gestores, trabajan unida y mancomunadamente para lograr esto que tenemos hoy aquí, que es poder certificar que ustedes han alcanzado el título que hoy se están llevando a casa. Pero este es solo un momento, un momento en donde la universidad sigue estando abierta para ustedes. Saben, porque ya han estudiado en los últimos años, que se han incorporado los estudiantes de la modalidad a la vida política de la universidad, que eligen y pueden ser elegidos, que como graduados también van a poder elegir, van a poder ser elegidos para representar a su claustro en los organismos colectivos de la universidad, en los órganos de gobierno. Con lo cual, digamos, esto es un punto de llegada, pero además es un nuevo desafío. Un desafío porque en la tarea profesional ustedes son egresados de esta casa. Para nosotros es un gran orgullo tener estos egresados y sabemos que ustedes van a representar muy bien a nuestra universidad como egresados de esta casa. Pero también en el mundo en que vivimos, en donde el conocimiento es un eje central del desarrollo de las sociedades y de las personas, es un punto para seguir. Y la universidad en ese sentido tiene programas de formación permanente, tiene posgrados en modalidad virtual, es uno de los lugares donde más nos hemos consolidado, tenemos programas de doctorado para que a aquellos que les interesa continuar por la vida académica. Es decir, esto es un espacio que para ustedes sigue abierto, sigue abierto como graduados para la vida política, para la vida social, para seguir formándose y por lo tanto lo que estamos diciendo es, bueno, seguimos participando de esta casa, ustedes siguen siendo partes de esta casa, seguramente la vida los llevará por tareas profesionales, en donde recordarán el esfuerzo que han hecho para adquirir el título que ustedes tienen y recordarán a esta universidad, aquellos que por ahí no se vinculen tanto. Esperamos que siempre ustedes valoren y lleven además el mensaje de lo que es el esfuerzo de una universidad pública como esta, que busca estar en la vanguardia de la educación, en la vanguardia de la educación superior, busca llegar a la mayor cantidad de gente posible para permitirles la posibilidad de continuar sus estudios universitarios. Así que nada más, felicitaciones por parte de toda la universidad a quien hoy me toca representar aquí y decirles que está abierta la casa para que sigan participando de nuestra universidad. Gracias. De esta manera damos por concluido el acto de colación. Buenas tardes. Gracias.